La musiquita del túnel Vámonos al traste 12 de la tercera cuerda y al 15 de la primera Entonces esto lo vamos a tocar primero la tercera y después la primera Luego nos vamos al traste 9 y 12 y luego al 10 y al 13 Y lo repetimos Y después nos vamos al traste 5 en la tercera y al 8 de la primera Tercera y luego primera Luego nos vamos al 2 y al 5 y al 3 y al 6 Igual, lo vamos a repetir dos veces esto Vámonos al traste 6 de la primera y vamos a hacer esto Entonces 6, 6, 5, 4, 3, 6, 5 Luego vámonos al 4 y 3 de la segunda y 4 y 3 de la primera Todo completo es Luego tenemos 9, 8, 7 y 13, 12, 11 Y la parte final Sexto traste de la primera y vámonos a la segunda en el séptimo Sexto, sexto, quinto y cuarto ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.